El actor mexicano, Diego Luna, será uno de los presentadores de los nominados a Mejor película en la entrega 91º de los premios Oscar que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ceremonia que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de febrero. El actor forma parte de una lista de talentos altamente reconocidos de diversos ámbitos, entre los que se encuentran también el chef español José Andrés, el actor Dana Carvey, la cantante, rapera y actriz Queen Latifa, el congresista John Lewis y el músico Tom Morello, así como el productor de cine y comediante canadiense Mike Myers, conocido por su participación en las películas de Austin Powers, el presentador de televisión sudafricano Trevor Noah, la actriz Amalda Stenberg, conocida por interpretar a Ruth E. Los Juegos del Hambre, la cantante y actriz y la tenista Serena Williams, las películas nos conectan a todos, nos mueven y crean momentos y recuerdos que nos unen. Estamos encantados de reunir a esta conocida serie de amantes del cine para presentar y compartir sus reflexiones sobre las películas nominadas a la mejor película, aseguraron los productores de la gala, Dona Gigliotti y Glenn Weiss en un comunicado. Los presentadores anunciados previamente. En otras categorías de premios incluyen a Elsie Fisher, Danae Gurira, Brian Tyre Henry, Michael B. Jordan, Michael Keaton, Helen, Mirren, John Mulaney, Tyler Perry, Farrell Williams, Kristen Ritter, Paul Rudd y Michelle Yeo, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman. Emilia Clarke, Laura Dern, Stephen James, Keegan Michael Key, Kiki Lain, James MC Aboy, Melissa MC Carthy, Jason Momoa y Sarah Paulson. D. Igual manera Ocuafina, Daniel Craig, Tina Fey, Alison Janney, Brie Larson, Frances MC Dorman, Gary Oldman, Amy Poeller, Sam Rockwell. Maya Rudolph PH, Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Wu.